Música Bienvenidos al programa Turistas VIP Hoy viajaremos de la Murcia clásica del barroco a la Murcia moderna de los negocios Cultura, dos citas ineludibles Imaginero, Salcillo y Catedral de Murcia Las más altas cotas para el paladar y los sentidos Restaurante, museo Palacete de la Seda Murcia, con multitud de espacios culturales y actividad permanente se convierte en foco de atracción para el resto de las ciudades del arco mediterráneo Trujo asiático Restaurante Tokio Las nuevas tendencias de la cocina internacional Y tras el trabajo y los negocios el mundo de la noche viene su lugar La muralla En un ambiente selecto nos permite incluso tocar la muralla árabe que circundaba la ciudad Hoy sorprenderemos con todo esto a un gran icono de la modernidad Vinila von Bismarck que encierra en su corazón a Irene la artista del grupo Cracodia Hola, buenos días ¿Qué hay? Bienvenidos ¿Qué hay? Bienvenidos Soy Alejandro Martínez el gerente del hotel están en el Sercotel JC1 de Murcia les acompaño la habitación Gracias Es una de las suites del hotel consta de dos habitaciones las dos con baño con bañera de hidromasaje conexión gratuita wifi en todas las instalaciones del hotel además de lo que son las instalaciones del hotel el restaurante, cafetería tienen también acceso al centro deportivo JC1 estamos en la ciudad de los negocios con un bloque de oficinas que también si les hace falta por trabajo pueden alquilar a través de las oficinas de interse alguna de las oficinas y como les he dicho acceder al centro deportivo con un gimnasio de mil metros cuadrados de área de musculación de fitness y dos piscinas climatizadas cubiertas Pues nada les dejo que disfruten de su estancia cualquier cosa cuidaesta una vez Muchas gracias ¡Еgホia bulkhead! ¡Buenos vemos Don't Touchme! ¡I'm a real life Empire! ¡Cyco killer! ¡Can City! ¡Can City! ¡Pap, pap, pap, pat, pap, 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 pap Curta! ¡emat Objeta! ¡Ren, muan, змión, ren, ren, ron, ron, ron , runs, ron away , uh oh 고양 ¡Psycho killer! ¡Can City! ¡Pap, pap, 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 pap ED quotas! Hola, bienvenida, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida a Murcia. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en verdad. Pues hoy tenemos un día de sorpresas para vosotros, creo, porque en Murcia habéis estado alguna vez, pero ha sido llegar, actuar y salir. Yo os estuve viendo en el auditorio de Murcia, en la sala audio, y la verdad es que nos lo pasamos bomba. Bueno, pues hoy espero que daros sorpresas y que de verdad os marchéis de Murcia con la sensación de que a cualquiera que se lo contéis le digáis, tenéis que ir a vivir esas sensaciones, ¿vale? Vale. Pues la primera va a ser que nos vamos a ir en una cosa muy peculiar hacia el centro de Murcia. Desde este centro de negocios nos vamos a ir en tranvía al centro de Murcia, ¿vale? Venga, vamos. Soy de Granada, pero vivo en Madrid. Te fuiste hace mucho tiempo de Granada a Madrid porque el salto es importante, ¿no? Sí, es importante, la verdad es que sí. Me fui con 18 años y ahora tengo 23. ¿En tu familia también hay artistas? Sí, sí. Bueno, mi hermano es artista también, es fotógrafo, ha hecho portadas de discos como el de Paulina Rubio, es mi madre, viene del mundo del espectáculo también, del mundo del cabaret y demás. Y mi padre viene del mundo del fitness, ¿no? De preparador físico, entonces desde pequeñita llevo ahí subido a un escenario. Estamos en mitad de lo que hasta no hace demasiado tiempo era gran parte de la huerta de Murcia. Lo que pasa es que la ciudad se va haciendo tan grande, estamos hablando de la séptima ciudad de España. Es que todo el tema de la industria ha sido todo un caos, ¿no? Las discográficas ya no trabajan como antes. En general a todos los músicos nos ha afectado bastante. Cuenta más el ir a hacer conciertos, los bolos que tengas. Para intentar vender los discos tienes que dar algo especial para que la gente lo compre y no lo piratee, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a presentar un disco ahora. Voy a entrar a grabarlo ahora en noviembre y espero que esté para enero. Y sé que voy a hacer un álbum completo de 13 canciones. ¿13? 13, mi número de la suerte. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Nací el 13 de marzo, el 13 del 3, siempre el 3 me ha gustado mucho, ¿no? Un número impar y más, si viene con un número delante, es perfecto. Con un 1, es perfecto. El primer tatuaje me lo hice con 14 años. De hecho, el día que se enteró mi padre me lo quería quitar con el tropajo, vamos. Pero sí que fui bastante precoz con el tema tatu. Y bueno, siempre me gustaron. El tema del piercing y el tatu están muy ligados los dos, ¿no? Y sí que empecé a hacerme agujeros en el cuerpo, ¿no? A ponerme pendiente. Hasta que ya, bueno, me lancé ya a hacer un tatu en condiciones, un tatu tradicional, ¿no? Sí, pero va desde trabajos, o sea, desde dibujos, desde imágenes muy trabajadas, ¿no? A otras mucho más sencillas. Claro, mucho más pequeñas, mucho más... Como se dice tirando al tatu taleguero, ¿no? Que se le llama así al tatu de los marineros, ¿no? Sí, el amor de madre. El amor de madre, todo ese tipo, se llama tatu tradicional, ¿no? En cuanto te haces un tatu, ya no puedes parar de tatuarte, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Vamos a llegar donde un amigo que nos está esperando en la plaza de la Catedral de Murcia. Ajá. Es un gran experto en todo lo que es el máximo exponente de lo que es la cultura en Murcia, que es el barroco para mí, y que es un gran experto, Pepe Cuesta. Hola. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Llevamos el día recorriendo Murcia desde la zona de negocios, desde la nueva Murcia, a lo que para mí le estaba comentando que es quizás una de las esencias de Murcia, a resaltar especialmente que es todo lo que significa el barroco, todo lo que significa Federal de Murcia, Salcillo, y yo os voy a dejar en muy buenas manos para recorrer estas calles del centro de Murcia y luego os propongo lo siguiente, el que nos veamos en la Plaza de las Flores. Yo os espero allí y os dejo en muy buenas manos. Muy buenas. Gracias. Bueno, pues estamos, yo creo que lo que podríamos decir, si Murcia fuera una casa, esto sería el salón principal. Sí. Están quizás los monumentos más significativos de la ciudad, la torre y el inmafronte de la catedral. La catedral es una catedral gótica, no excesivamente grande, pero sin embargo, en el siglo XVIII se proyecta esta portada que quizás sea la mejor portada barroca de todo el barroco español. Cuando se empieza a construir, esta plaza no existía, con una modernización que se produce en la ciudad, se decide proyectar esta especie de altar gigantesco, de hecho es casi como un retablo a la calle y también es como una apología de los valores de la religión católica y en especial de la diócesis. La fachada, que hace también complemento con este palacio, que también se proyecta. El palacio episcopal es talmente un palacio italiano y de hecho lo hace un arquitecto italiano. Vosotros que venís de Granada, allí en la plaza también de la catedral hay muchos, hay varios edificios que tienen también trampantojos. Si hay algo barroco por excelencia es el trampantojo, porque el barroco sabemos que es un arte sobre todo sensual. Los tres momentos de esplendor de Murcia son la época musulmana, luego el siglo XVI y el siglo XVIII. Murcia del siglo XVI va a renovar todos los edificios árabes que existían. El otro momento importante va a ser el siglo XVIII, por lo que se estaba contando, ese momento económico y político crucial. Pensad también que con la guerra de sucesión Murcia estuvo de parte del bando vencedor. Y esto que es el eje principal de la ciudad musulmana, sabes que las ciudades musulmanas no tienen plazas mayores. En los códices de época musulmana se hablaba de que Murcia tenía una calle importantísima por su anchura y por lo recta que era, que es la calle de la trapería, fíjate que anchura. Pero claro, para una ciudad árabe esto era una cosa inmensa. Pero el barroco es que en Murcia además tiene un especial sentido por un personaje. Salcillo es nuestro santo y seña, podríamos decir. Es un escultor que se dedica a la escultura religiosa y que cuenta con una obra absolutamente excepcional. Ha hecho quizá de Salcillo que sea reconocido como uno de los escultores más importantes del arte religioso español. Son los pasos que realizó para la cofarería de nuestro padre Jesús Nazareno, que de hecho son el germen y la quinta esencia de lo que hoy es conocido como el Museo Salcillo. Ejecutar ocho pasos de gran formato y para estar dispuestos para la visión pública en posición continua o permanente, eso es un caso quizá único en España. Tenemos un salcillo además de los pasos, también está una obra también archiconocida que es su famoso Belén. Son casi 600 piezas los que lo componen y que además va a conformar una especie de escuela belenística que ha hecho que hoy día tengamos una de las industrias más florecientes en ese campo. La obra de Salcillo es que impregna toda la ciudad. ¿Qué tal? Pues aquí os los devuelvo. Estamos en una de las plazas de Murcia que hay que recorrer o que no tenemos una plaza de la ciudad. Vamos a tomar a ver. Estupendo. Bueno, esto en realidad es Santa Catalina. Sí, Santa Catalina y la plaza de las Flores. O sea, lo que pasa es que van unidas. Bueno, ¿qué te va pareciendo Murcia lo que habéis visto hasta ahora? Sí, muy bonito. Porque tú habías estado... Pero no me dio tiempo a ver nada. O sea, nada, para trabajar, venir, descargar, tocar, volver a cargar y ahora, otra vez a Madrid. Murcia es que es una ciudad, pienso yo, que para ver es bonita, pero es una ciudad más de estar que de ver. Tiene la ventaja de que a pesar de no estar en la costa, es una ciudad como muy mediterránea, con lo cual es muy abierta. Yo soy salvador de Bahía, con un sitio de playa y la costa muy más de estar en la playa, en la costa. Mi sugo se pareciera más a la vida aquí de Canarias o algo así. Sí, sí, sí. Nos van a traer ahora una cosa para que probéis, que es tradicional de Murcia. Ah, yo acá fui de marineras. Esta es la tapa de Murcia. La anchoa no. ¿No te gusta la anchoa? A mí tampoco, pero... Yo también no es anchoa de lata, ¿eh? Ya, ya, se le ve, vale. Es salmuera. Hola, muy buenas tardes. Te presento, Avilina. Un placer. A Pepe Cuesta, que seguramente que lo conozcas. Un placer. Un placer. Muy bien, pues bienvenidos. Estamos, yo creo que, para mí, en uno de los lugares, vamos a decir que paradigmáticos ahora mismo, en la cocina murciana. Y lo digo bien, lo de paradigmáticos, porque a partir de aquí es lo que va a ser, lo que es la cocina de Murcia, lo que es la restauración en Murcia, tanto en el contexto en el que se da. Esto es un restaurante museo, ¿no? Yo creo que sí. Pretendemos que sea así. Y la verdad es que yo creo que lo habéis conseguido. Además, un referente, lo que es la cocina, la nueva cocina murciana, la cocina que además tiene vocaciones, por un lado del pasado, por todo el arte que le rodea, y del futuro, por lo que es la cocina en sí. La vamos a disfrutar ahora. Si te vale. Vamos. Pues, pues, continuamos. En el ciclo de otras músicas. Y dentro del ciclo de otras músicas, en aquello que se llamaba Déjame Bailar, fue una sala muy diáfana que permitía el contagio del buen rollo entre la gente fundamentalmente joven. Ahora quiero volver otra vez. Ahora le estoy dando forma a un proyecto que saldrá a principio o a mitad de enero del estilo años 50. Dentro del estilo, pues, toca varias ramas, ¿no? El calypso, el rock and roll, el rockabilly también. Ah, pues, hay que tomarnos de eso. Claro, aparte, la formación que vamos a llevar se componen de batería con trabajo y guitarra y luego llevo tres vientos. Y también vendrá como en dos formatos, uno de solo músico y otro de espectáculo. Y es cierto que el mundo de la música está tan difícil como nos comentan. Hoy en día ya no se vive de la venta de discos, ¿no? Eso ya se ha olvidado. De lo que vive el músico es de dar conciertos. Pero tú, además, das conciertos. Eres DJ. Haces espectáculos. Sí. Y eres modelo. Sí, sí, sí. Hago un poco de todo. No, si aquí ha dado los próximos cinco años, ¿qué piensas a ver? Porque, vamos. Delicios. Yo con lo de DJ llevo desde los 14 años funcionando, ¿no? Pero sí que prefiero mucho antes tocar con una banda y dar a sentir al público otras cosas, ¿no? Tú te presentas a examen cada vez que estás delante del público, igual que nuestro amigo Paco, cada vez que alguien entra por la puerta. Yo creo que hay que estar pendiente de los clientes, de las personas que nos visitan. Y eso, indudablemente, lleva el esfuerzo diario. Es una apuesta en valor todos los días. Algunas de las piezas que tienes, algunos de los salones, producen una cierta emoción, ¿no? Hay piezas, desde luego, del barroco español, como has visto, bastantes piezas. Murcia tiene mucho que ofrecer al mundo. Murcia tiene, y ha tenido a lo largo de su historia, una cantidad de artistas fantásticos, sobre todo en el mundo barroco. Pero es una de las escuelas que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Mientras que la escuela castellana desaparece, realmente, la escuela andaluza tiende también a desaparecer, la escuela murciana sigue. Tenemos ahí ejemplos de planes González Moreno, Campillos, Pepe Carrilero, Elisa Seyker, los grandes escultores de la región de Murcia, que están marcando su historia. En el mundo de la gastronomía, estamos en el mismo periodo, pero posiblemente, por las raíces tan fuertes que hemos tenido de una cocina tradicional tan rica, nos está costando mucho trabajo cambiar ese concepto. Adaptar los mismos productos que siempre hemos tomado, pero a la cocina contemporánea, no es fácil. Intentamos recuperar los sabores, pero nos cuesta un trabajo tremendo, quitarle grasas, quitarle aceites. Ese periodo de adaptación en el pueblo murciano, sinceramente, es difícil, difícil de sobreponerlos. En el caso del laboratorio, que este año van a dar una pirueta doble, un salto mortal, con una programación de ópera, que yo creo que también va a ser para alimentar el espíritu, el alma, el cuerpo y todo. Bueno, bueno, ciertamente tenemos ya establecido una temporada de ballet, una temporada de 15 años ya, de conciertos de grandes orquestas de todo el mundo, que es el famoso ciclo sinfónico, se llamaba ahora, antes de ahora, de grandes conciertos. Estaba el ciclo de otras músicas, en el que Irina estuvo el año pasado, por ejemplo, y faltaba, dentro del terreno de la música culta, este acercamiento a la ópera. Música Bueno, pues aquí nos ha tocado la despedida de algunos de los amigos, porque seguimos con más sorpresas por Murcia. Todavía nos queda un cierto recorrido, y ha sido un placer compartir mesa y mantel, y encima en un sitio tan emblemático y tan soberbio como... ¿Cómo es tu casa, Paco? Un placer. Bueno, pues nos vamos a intentar sorprenderos aún. Pues estamos ahora mismo en lo que viene a ser el centro de Murcia, es la plaza del ayuntamiento. Lo que pasa es que antes me gustaría enseñaros lo que viene a ser la Murcia moderna, que, entre otras cosas, se refleja en esa gran actividad cultural que hay, tanto en música, como en artes en general escénicas, como, por supuesto, también en artes gráficas. Bueno, pues dentro de esas artes gráficas hay una de las salas de exposiciones, de las muchas que hay en Murcia, que es las caballerizas. Pues hay una exposición ahora mismo de Cristina García Rodero, que yo creo que merece la pena el que la veamos. Música Música Pues os voy a presentar a Carmen Hernández, la directora del museo. Encantada. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada. Muchas gracias por venir. Vinila es nuestra artista invitada de hoy. Entonces, les dejo en tus manos para que les cuentes qué es esta exposición y qué es el lugar donde estamos, que yo creo que es una conjunción muy especial. Bueno, estamos en un edificio del siglo XVIII, que son unos antiguos molinos de 24 piedras. Es uno de los edificios de arquitectura del siglo XVIII civil más importante que hay en la región. Ahora os voy a enseñar la exposición de Cristina García Rodero. Este trabajo de fotografía ella lo inicia en el año 72 y está trabajando durante 20 años por toda España y reflejando todo eso lo que son las fiestas y los ritos. Pues la primera persona española que pertenece a Manu Foto de Pleno Derecho. Aquí está todo lo de Semana Santa, que es muy llamativo para todos los extranjeros. Y aquí ya tenemos todas las fiestas de mayo. Ella ha reflejado la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Además es muy interesante para el tema de la moda, el tema de la fotografía, el tema de la moda, el tema del folclore, el tema de la investigación etnográfica. ¿Tú eres de Cracovia? Sí. Hombre, enhorabuena. Gracias. Me gusta mucho vuestra música. Sí, gracias. Me ha dicho Vinila, digo, es un nombre de... Sí. Májina de recursos. Vamos a ver, para allá. ¿Te gusta? Sí, muy bonito las fotos. Todo es de Cristina. Es todo. Todo. Son 120 fotos. El fuego, tan presente dentro de la cultura española. El tema del fuego en toda la fiesta. Las fallas de Valencia. Está toda España reflejada. Hombre, es un estudio antropológico. Ella ha trabajado mucho con Julio Carro Baroja, lo ayudó mucho, siempre lo ha dicho. Porque además trabajó esta exposición en una época en que generalmente el fotógrafo español estaba en otra serie de temas. Según nos contó, era como un poco mal vista. Lo que pasa es que fue su empeño y ya la historia de la cultura española está en esta exposición. Porque muchas de las fiestas que están aquí reflejadas ya no existen, ya no se hacen. El carnaval. El carnaval. Ya, es súper elaborado. Y en la esquina vive mi hermano. Ah. Por eso sí, porque siempre vivimos las fiestas de gracia. El carnaval. El carnaval. El carnaval. El carnaval. El carnaval. El carnaval. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!